Al poco de la muerte de Héctor, entra en escena un personaje que muchos no creerían que iba a tener cavidad en esta historia. Hablamos nada más y nada menos que de Pentesilea, hija de Ares y reina de las Amazonas. Sí, sí, está oyendo muy bien. Las mismas Amazonas se metieron en el embrollo de la guerra para ayudar al bando trullano. Recordemos que Ares estaba de parte de ellos al estar liado un poquito con Afrodita, que protegía al príncipe París porque la había elegido a ella en el juicio de la manzana de oro. ¿Pero quiénes eran las Amazonas? Se trataba de un pueblo constituido en exclusiva por mujeres, pero no mujeres comunes, sino mujeres guerreras. Lo que siempre me ha hecho gracia de esta historia dentro de la mitología griega, de la de las Amazonas, es que siempre las ponen como antagonistas de los héroes. Aquí van a luchar contra Aquiles, pero es que después también van a luchar contra Heracles en sus 12 trabajos. Ironías de la vida. Los padres de estas guerreras eran, por un lado, el dios de la guerra violenta, Ares, y la ninfa, Armonía, por el otro. Algo curioso también es el origen de este nombre. Etimológicamente hay varios frentes abiertos en cuanto a esto, pero la más extendida es la versión en la que te cuentan que viene de un término fuera del griego, o probablemente del iraní, que es algo así como ha-mat-san o ha-mat-san, una cosa así, no sé pronunciarlo bien, pero significa guerrero. No es algo extraño que en la etimología de muchas palabras ocurran estas cosas. Un ejemplo más cercano es la palabra persa, que viene de la palabra griega persai, y que significa literalmente hacer la guerra, porque para los griegos esa era la razón de ser de los persas, guerrear. Volviendo al tema que nos compete, Pentesilea llega a Troya con la idea de ayudar en todo lo posible a los troyanos, y eso incluye encargarse de Aquiles. En esta primera parte de la obra tiene lugar el combate entre ambos, el mejor guerrero griego con una semidiosa guerrera. Como no podía ser de otra forma, porque cómo iba a ganar una mujer, termina saliendo victorioso Aquiles. ¡Gracias! ¡Gracias!